¿Fue difícil para vos enamorarte de hombres? No. ¿No? No. ¿Lo viviste siempre con naturalidad? Claro, no, yo no sabía. O sea, yo de chiquito quería tener novias, cosas, pero... ¿Tuviste casado incluso, no? Sí, sí, era un encanto de mujer, Ana María, estupendo, y lo hice con muchísima convicción. Pero yo me doy cuenta, claro, con el tiempo, que yo tenía novias, pero lo que yo quería ver era Tarzán. ¿Me entendés? Lo muy divertido era Tarzán. Pero yo nunca lo analicé. Después ya de grande, cuando empecé mis terapias y todo, yo soy hombre de Tarzán. ¿Y ahí no se te produjo ningún conflicto? No, no, porque yo a los 18 años, con mi padre, que era un hombre aristocrático, el teatro era increíble, un hombre muy introvertido, muy de leer mucho, de escuchar mucha música, y yo sufría mucho porque no se lo podía decir. Hasta que un día fui un hombre que había peleado en la Guerra Civil Española, en la Batalla del Ebro, o sea, un hombre muy armado, ¿no? Y le dije, mirá, papá, llorando, ¿no? Le dije, te quiero contar algo porque no me lo puedo guardar más. Dime qué es. Digo, que soy homosexual. Es un silencio, me dijo. ¿Y cuál es tu problema? Ese, me dijo, no. Es ese hombre en la vida, no en la cama. Hola, Pepe. Hola, José María. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con la nueva normalidad? Vamos a seguir tocándonos porque es la única forma. Todo lo que podemos. Bueno, me alegra muchísimo verte. A mí también. Si vos sabés que me saco este barbijo, porque me parece que estoy en Medio Oriente. Pero está bien, está todo combinado. Oh, wow. Dicen que el barbijo dice mucho de uno, así que tu barbijo dice de vos. Vino combinado. Ah, te juro que no lo pensé. Qué gracioso. ¿En qué momento de la vida andás, Pepe? Estoy en un momento muy reflexivo, donde analizo el comportamiento de las sociedades y donde dicen el hombre que cuando salga todo esto va a estar mejor y yo no lo creo. ¿Vos decís que no vamos a aprender nada de todo esto? Muy poco. O sea, si el hombre lo aprendió después de la Guerra Mundial, la una, la dos, de Napoleón, la prehistoria, en el momento lo aprendemos. Es como, fíjate vos, yo lo asocio con la muerte de un ser querido. Ajá. No, el principio es una separación de muchos años. El principio es duísimo. Y a medida que va pasando el tiempo, lo vas viviendo como anécdota. Claro. Entonces todo esto pasará a menos que vengan otras. ¿Vos decís que vendrá otra? No, no, yo no quiero que venga nada. ¿Vos crees que se vaya esta? Yo quiero que se vaya esta, sí, que nos vacunemos y que pueda el teatro tener vida realmente porque es un momento muy difícil para todos. Súper. Estaba pensando mientras te escuchaba hablar en la niñez que vos tuviste, porque te escuché muchas veces hablar de que te criaste en los teatros con tus padres y pensaba como en mi niñez tan diferente, pero en un punto tan parecida porque... ¿Por qué? Mi papá era verdulero y carnicero y mi mamá limpiaba casas, pero sin embargo tuvieron de alguna manera esa inteligencia emocional que creo que también tuvieron tus padres de no coartar lo que yo quería y potenciarme desde muy chico. ¿Y qué querías? ¿Sabes qué es raro lo que yo quería? Porque cuando yo era chico, yo era hijo único y mi única compañía cuando terminaba de jugar en la vereda era la televisión. Y claro, la televisión de cuando yo era chico no era la televisión de hoy, la televisión de cuando yo era chico era televisión de ficción, en donde vos no sabías nada de la vida de los actores, solo sabías los personajes que actuaban. Claro, claro. Y lo que me pasaba a mí era que siendo fanático de la televisión de la ficción, yo me daba cuenta que quería algo de eso, de la ficción, pero no lo sabía explicar con el concepto de ficción. Y creo que por eso una vez leí un cartelito que decía clases de teatro gratis y fui. Qué lindo. Y cuando entré a estudiar teatro como que encontré ese fenómeno de mundos imaginarios. Yo lo descubrí, no sé si lo descubrí, lo viví desde muy chico. O sea, yo di mis primeros pasos en el Teatro Colón de Bogotá y tengo las fotos, ahí no había dividir ni todas estas cosas, qué antiguo estoy. Sí. Y luego yo terminé mi primaria, mi secundaria y yo sabía que yo quería ser protagonista, tener mucho éxito. Pedía llegar a un teatro de 300 localidades. Pará, pará, porque ahí hay algo que me súper interesa. Vos querías tener mucho éxito. ¿Qué es el éxito, Pepe, para vos? El poder hacer. Sabés que cuando yo era más chico, obviamente, fui a ver Drácula varias veces al Luna Park. Y pienso ahora, digamos, con la distancia, con el tiempo. ¿Vos qué sentías en ese momento? Que todas las noches estaba lleno el Luna Park para ver algo que habías inventado. Yo siempre, te juro, José María, cada vez que veo un teatro de 100 localidades, de 5.000, me asombro. Yo no pensé que iba a ser el Luna Park. Yo le fui a ofrecerle un espectáculo. Pero cuando yo pedí la entrevista, me dijo mañana. Dije, ¿cómo bien? Ya tengo la entrevista, ahora no sé qué coño le llevo. No tenía la idea de Drácula, te lo juro, por mamá, ni idea. Y fue así, fue así, así. Entonces, como te decía, le preguntaba al boletero, Muñoz, un encanto de persona. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y me decía, bien, 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 bien. Hasta que ya, hinchado un poco las cosas de todas las veces que le preguntaba yo todos los días, ¿cómo va? ¿Cómo va? Por esa cosa del actor, el bordero. Sí. ¿No? Te define el bordero. Que va mucho más allá del dinero, porque a veces la gente no lo entiende. Uno quiere saber si lo que estás haciendo le interesa al otro. Si te votan. Claro, si quieren venir a verte, si te quieren. Entonces, me dice un día, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vos preguntame todos los días cómo va. Yo dudo que te lo diga, pero si algún día te digo sonreí, es porque llenaste el Luna Park. Y efectivamente, los primeros tres, cuatro días, iba mejor, 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 mejor. Y el sábado, con dos funciones, me dijo sonreí. Yo sentí que me moría. Diez mil personas. Era una cosa, wow. Y desde entonces, pero también al mismo tiempo pensaba, esto se va a terminar. Claro. Bueno, pero no se terminó. Y siguió todo el verano, y luego siguió 28 mil veces, vino la mañana. Qué loco eso que decís, porque me identifica tanto, Pepe. Las veces que hago una obra de teatro que va bien, no sé si te pasa a vos. Sí. Cuando se llena siempre pienso, ay, pero mañana no. Seguro, exactamente igual. Es terrible eso. Sí, o tomo pruebas. Y después por suerte van bien, pero todos los días tenés la sensación de que es una suerte que te tocó ese día. Totalmente de acuerdo. Y cuando algo no funciona, cuando es fracaso, ¿te pones mal? Ah, sí, sí, muy mal. Muy mal, no soy nada seguro. ¿Cómo fue esa historia primera del teatro hasta lograr tu primer éxito? Yo primero tuve un lugar muy bien ganado en el under, pero tenía una frustración muy grande porque mis primeros espectáculos comerciales eran fracasos. El primer espectáculo comercial que hice, que fue un fracaso rotundo, se llamó Desangradas en Glamour. El día que más entradas vendió, fueron 80 entradas. Y ahí, que me deprimí mucho, porque imagínate a los 20 años dirigir por primera vez una obra. Que alguien que no es conocido tuyo ni amigo como Palito Ortega se interese en vos, te apoye, te potencia, te produzca y vos le hagas perder la plata. Me angustié un montón y un día, yo era muy amigo de una actriz que estudiaba con Elena Tritec y ocasionalmente le conté a Elena y Elena me dijo, tenés que leer un libro que se llama El camino del artista. Y me puse a leer ese libro, que es un libro extraordinario, se lo recomiendo a todo el mundo. Y ese libro como que me reencontró con algo que aprendí para siempre. Y que después valoré a lo largo del tiempo. Yo, digamos, no te podría decir que me gusta que me haya sucedido, pero sí creo que fue genial haber dirigido mi primer espectáculo comercial y que fracase. Porque es como que ahí entendí todo. Es como que me parece que me hubiera sido mucho más difícil todo mi recorrido si mi primer espectáculo comercial hubiera sido un hit. Sí, eso es importante. Y ¿sabes lo que me pasa a mí cuando estreno? Es como un parto. O sea, yo durante X tiempo llevo dentro de mí a mi criatura, ¿verdad? El día que se estrena ya no es mía, es del público, ni siquiera de los actores, es del público. Y yo siento un vacío posparto que es una angustia espantosa, una soledad. ¿A vos no te pasa eso? Totalmente. Mientras lo decías, recordaba que antes, ahora ya no me pasa físicamente. Pero antes, yo después de los estrenos me enfermaba. O sea, a los dos o tres días me agarraba fiebre, tenía que estar en la cama un par de días. Ahora ya no me pasa físicamente, pero sí me pasa ese vacío medio existencial. Claro, porque estudiante de tiempo estuvo tuyo con tus actores en cuanto a otras paredes. Y de golpe, ¡buah! Se lanza a la pileta, donde en muchos casos la hemos transitado con agua y en otros casos no con agua. Eso no nos hace mejores ni peores. Mi madre decía, Pepe, la profesión es una ola. Hay que saber subir, hay que saber bajar, hay que saber subir. Y estoy de acuerdo, es una profesión muy maravillosamente dura. No sé si a vos te pasa, pero yo siento como que me es muy difícil encontrar un amor a la altura del amor, de la pasión y de la líbido que tengo con lo laboral. Nunca encuentro un hombre que lo supere, ¿entendés, Pepe? Es que eso es muy difícil, mi ángel. ¿Vos has encontrado un hombre que esté a la altura de eso? En Santiago, era en Santiago 25 años menor que yo, pero yo era arquitecto, un hombre muy luchador, muy ambicioso, muy cálido, muy compañero a pesar de su menor edad. Pero creo que hoy está muy difícil. Y ellos de las redes, que entro en Tinder y cosas, para tratar de justamente ver eso, a ver si puedo encontrar a alguien en que apoyarme, en que me apoye. ¿Verdad? Es todo como de ácido lisérgico. ¿Verdad? Porque te llaman, hablamos una semana maravilloso, todo estupendo, y vos decís, mira qué agradable, qué interesante estas personas. Y pronto, pum, no te hablan más. ¿Verdad? Entonces digo, qué lástima, porque una de las fantasías del amor es el juego previo, es el hasta que te conozcas, y ahí ver realmente un cara a cara. Es horrible lo de las redes, te digo, no es una cosa tan, tan, tan positiva. Hay gente que se ha enamorado y se ha casado con las redes. Hasta ahora no ha sido mi caso. Bueno, pero ya estuviste casado. Sí, 18 años. Bueno, 10 y pico desde la ley, pero 18 años juntos. ¿Está bueno una pareja de tanto tiempo? Sí, sí. Yo nunca aguanté más de cuatro. ¿Y por qué? A los cuatro me aburro. ¿Qué se hace con el aburrimiento, Pepe? No, se busca otro, no pasa nada. Claro. Entonces ya está, se terminó de buscar otro. ¿Fue difícil para vos enamorarte de hombres? No. ¿No? No. ¿Lo viviste siempre con naturalidad? Claro, no, yo no sabía. O sea, yo era chiquito, quería tener novias, cosas. ¿Tuviste casado incluso, no? Sí, sí, era un encanto de mujer, Ana María, estupendo. Y lo hice con muchísima convicción. Pero yo me doy cuenta, claro, con el tiempo, que yo tenía novias, pero lo que yo quería ver era Tarzán. ¿Me entendés? Lo muy divertido era Tarzán. Pero yo nunca lo analicé. Después ya de grande, cuando empecé mis terapias y todo, yo soy hombre de Tarzán. ¿Y ahí no se te produjo ningún conflicto? No, no, porque yo a los 18 años, con mi padre, que era un hombre aristocrático del teatro, era increíble. Era un hombre muy introvertido, muy de leer mucho, de escuchar mucha música. Y yo sufría mucho porque no se lo podía decir. Hasta que un día fui, un hombre que había peleado en la Guerra Civil Española, en la Batalla del Ebro. O sea, un hombre muy armado, ¿no? Y le dije, mira, papá, llorando, ¿no? Le dije, te quiero contar algo porque no me lo puedo guardar más. Dime qué es. Digo, que soy homosexual. Es un silencio, me dijo. ¿Y cuál es tu problema? Ese, me dijo, no. Ese es hombre en la vida, no en la cama. Yo a los 19 años me puse de novio por primera vez con un hombre. También hasta los 18 salía con mujeres, tenía novias. Y a los 19 años me enamoré de un hombre y me puse de novio. Y en mi mente había escuchado mucho que en la adolescencia uno tiene fantasías con los dos sexos. Entonces no me conflictuaba porque la sensación que yo tenía es, yo no soy gay. Yo me enamoré de este hombre. Cuando termine de estar con él, volveré a estar con mujeres. Y tenía una foto con él, abrazado, adentro de una agenda. Y un día estaba ordenando la agenda, no sé, el escritorio. Y se me cae la foto dentro de la agenda, adelante de mi mamá. Y mi mamá agarra la foto y la ve. Y me pregunta qué significaba eso. Entonces yo le dije que era la persona de la que estaba enamorada. Y es muy genial. Siempre lo cuento porque mi mamá inmediatamente se puso a llorar. Me abrazó y me dijo, vos sos mi hijo, siempre te voy a amar. Y con tu padre hace mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales. Es como que se ve que la confesión que sintió ella en el momento que aparecía de mi parte le dio el ímpetu de decirle, con tu padre hace mucho que no tenemos sexo. Y además es la empatía, ¿no? ¿Y tu padre cómo lo tomó? Mira, la verdad que con mi papá nunca hablé del tema porque mi papá era un tipo más grande. Le llevaba casi 20 años a mi mamá. Y me parecía que si él no lo preguntaba era muy violento que yo le vaya a decir. Pero yo creo que los padres siempre saben, más allá de que uno lo pueda decir en palabras, ¿viste? Claro, cuando te encontrás con gente joven que los echaron de la casa, que los niegan. Difícil. Qué várbaro, ¿cómo se van a arrepentir de esto, no? Sí, me parece, bueno, a vos te debe pasar lo mismo, ¿no? Que tuvimos una vida en ese aspecto tan privilegiada que me parece impensado sufrir por la sexualidad o por la elección de lo que uno ama. No lo puedo ni concientizar. Pero más o menos, en definitiva, luego, hoy en día más, lo hacen la gente. O sea, la gente no es que están... Hay gente que comienza a salir del clóset y digo, qué lástima no tener 45 años y no haber podido ser feliz nunca, más que por el hijo que tuviste o la hija. ¿Está bueno tener un hijo, Pepe? Es fantástico, sí. Además, era la única asignatura pendiente que yo tenía. Y encontré en Luis realmente un hijo. Es un ser mágico. Es un hombre muy comprometido con la profesión. Estudia muchísimo, lee muchísimo. Y es muy comprometido conmigo. Me da mucho cariño y una gran compañía. ¿Vos tenés hijos? No, me gustaría tener. ¿Y los vas a tener? Mira, en un momento comencé los trámites de adopción. Ah, 15 años estuve yo. Y bueno, fui al RUAGA, que es el ente regulador de la adopción en la Argentina. Y en su momento, esto fue hace varios años, me terminó decepcionando mucho la situación. Porque, bueno, para la gente que mucho no lo sabe, son muy pocos los niños en verdadera situación de adoptabilidad legal. O sea, quizás hay un montón de niños que no tienen familia, pero que no están legalmente para adoptar. Porque hay un tiempo, un periodo de ventana, en donde la justicia tiene que determinar si nadie los reclama, si la familia. Y, por supuesto, un hombre gay tabula muy abajo. Porque primero viene la pareja heterosexual, después la pareja gay, después a lo último un hombre gay. Porque incluso antes va a venir una mujer sola. Lo que pasa es que, en general, las parejas heterosexuales, y contra el derecho, buscan bebés. Chicos muy chiquitos. Porque un chico ya de 7 años, 6, 5, tiene la cabeza muy hecha al dolor. Es un trabajo muy arduo para los que adoptan chicos grandes, porque no conocen el amor. En cambio, un chico recién nacido, de un mes, lo conoce porque, como si lo hubiese en parido. ¿Vos siempre quisiste adoptar? Sí, siempre. Y no me importaba dos, tres hermanitos. Siempre mi posición era que a los hermanitos los desprendían del otro, ¿no? Y dije, bueno, si se da así, se da así. ¿Y por qué no se articuló? No, siempre que iba a hablar, pero Cibrián es un honor, es un honor, ya, 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 ya. ¿Nunca? No. No, cuando a los 65 años me llamó un juez. Yo estaba en Cafayate, descansando en Salta. Y me llamó y cuando me le va a hablar el juez tal, yo me puse a llorar porque dije, sé lo que me va a decir, lo sé. Y efectivamente me dijo, mire, yo sé que usted está en deseo de esto, mi escritorio, mi oficina, diputados, o no sé dónde. Y yo lo llamé a Santi, que estaba en Buenos Aires también, no paraba de llorar. Le dije, Santi, no puedo ya. Yo tengo 65 años, él tenía 40 más o menos. Si a mí me pasa algo, bueno, es lo lógico que me pase, así lo deseo. Pero si te pasa a vos, ¿qué hago yo con tres hijos de 17 años? ¿Cómo los educo? ¿Cómo hago? Ya no estoy en momento de eso. Sentiste que había pasado el momento. Sí. Entonces dije, no, yo tengo que disfrutar de otra manera. Y bueno, y surgió Luis, que me cubre esa expectativa profundamente. José María, hemos hablado tanto de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro pasado. ¿Cómo te gustaría que fuese tu final y que recordaran de vos qué? Uy, qué difícil. Mirá, por un lado tengo una sensación como muy de simpleza con la muerte. Como tipo, si me muero mañana está bien, porque hasta acá estuvo bárbaro. O sea, como que no tengo la sensación de que debería pasar mucho más para que uno muera. Y vos si pensás en la muerte, ¿qué te viene? A mí lo que me asusta mucho es la decadencia, porque lo he vivido en mis padres, ahora en mi tía, y eso me asusta. La muerte no me asusta. Como bien dijiste vos, yo siento que el camino recorrido ha sido suficientemente, y que ya hay una suerte de misión cumplida. Todo lo que viene es de Yapa. Y a medida que uno va teniendo años, y obviamente tenés referentes como tu tía, que tiene 90, pero yo tengo 72, son 18, no es nada. Pero no, hay gente de 90 bárbaros, sí, pero bueno, pero se te van así. Se te van así, en dos minutos tenés 90. ¿Y cuando te pasó lo de los cáncer, pensabas mucho en la muerte? No, 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 yo no me acuerdo cómo pensaba, te juro, ¿eh? Yo lo único que recuerdo es cuando me dieron los rayos, que fueron dos meses, y yo entraba como si fuera Disney. Y cada momento que yo sentía que venía el rayo, diga, puta madre, te voy a hacer mierda, deja de puta, a la célula. ¿Verdad? Y se vio que le vi, ¿verdad? Pero no lo viví, pero el primero es el que no recuerdo. No me acuerdo cómo lo viví. Según Santiago, dice que lo viví angustiado. Debe ser. Y uno lo niega, ¿no? Niega todo eso. Y decís, bueno, yo soy un paciente oncológico, y tenés la espada de amocles, y bueno, será lo que tenga que ser. Pero no sufrir. No, no hay que sufrir. Pepe, ¿sabés que para terminar, yo tenía ganas de decirte algo? Sos una persona muy importante para nosotros, para la Argentina. Y no sé si es muy habitual que te lo digan, y no sé si es muy habitual que vos lo incorpores, porque en general las personas que son importantes, que son referente, que cosechan, que abren camino, que dan trabajo, que nos ayudan a pensar y a dimensionar la lucha del diferente, de la sexualidad, y que además tienen una enorme sensibilidad, como tenés vos, en general van viviendo la vida. Pero no sé si son tan conscientes de lo importante que son para los demás. Así que te tenés que cuidar y tenés que seguir haciendo lo que haces. Qué bello, te dejo con el alma. Yo no es para devolverte, sino porque lo siento. Vos sos un muy futuro, también exponente, de lo que es la lucha del teatro, de lo que es la ética, el compromiso, ¿no? Y yo te admiro mucho, te respeto. Sos divertido, sos serio, sos muy profundo. Quizás esta charla de hoy, aparentemente tan pública, ha sido tan íntima. Sos un sol. Te dejo mucho tus palabras. Y sí, no me lo creo mucho. Siempre me siento un chico de 18 años que quería ser protagonista y famoso. Lo lograste. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Gracias.